Y hoy en Lo que Dicen D vamos a hablar con el senador de Cambio Radical, David Luna. Es que este país no se divide entre Uribe y Petro. Hay gente que pensamos distinto a Uribe y a Petro. Quien se le va a medir a responder los comentarios que hacen de él en sus redes sociales, lo bueno y lo malo. El señor Luna recuerde cuántos de sus amigos y copartidarios están en la cárcel por corruptos, bandidos. Todo bandido y corrupto se debe pudrir en la cárcel, sea de Cambio Radical, del Pacto Histórico, del Partido Verde o de un partido religioso. ¿Qué dice sobre el exvicepresidente y líder de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras? Conoce el país como pocos, es un hombre con el cual se puede conversar. Sobre el presidente Gustavo Petro. Porque el presidente Petro se dedicó a echar discursos, a polarizar, a estigmatizar y no a gobernar. Y otros líderes políticos, aquí la conversación. Senador Luna, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Venga, le pongo esto por acá. Carajo. Aquí una vez empezamos a grabar. ¿Ahí está bien? Estoy bien, listo. ¿Listo? Agradecido por esta entrevista. ¿Cómo le ha ido? Bien, afortunadamente. Bueno, ¿a dónde vamos ahora? Bueno, pues esta es como la sala de recepción. Acá estaba el afiche de la alcaldía, el afiche... ¿Ese es reciente? Este es reciente, este es reciente. Ahí se nota. Allá estoy más jovencito. ¿Aquí qué? Esta fue mi campaña a la cámara. Ahí fue cuando ganó la cámara. Exactamente. ¿Y hacía fórmula con...? Hacía fórmula con Enrique Peñalosa, a quien admiro mucho. Creo que fue un gran alcalde de Bogotá y él aspiraba al Senado. Él no alcanzó, calcule usted. ¿Pero usted sí salió? Yo sí salí. Y este fui yo en mi primera aspiración. Teníamos un logo que se llamaba El Candidato es Usted. ¿Y cuántos años ahí? Ahí tenía veinti... Joder, pucho. Veintitrés o veintidós, tal vez. ¡Ay, güemadre! ¿Dónde se la pasa más? ¿Acá o en el Congreso? En el Congreso, en el Congreso. Acaba fundamentalmente, estoy los días viernes, atendiendo a la ciudadanía. Unas caricaturas en las cuales salí por Osuna, por Vlado. Vlado es implacable. ¿Esta era por qué? Esta era porque yo apoyaba a Uber y el ministro de Transporte, que es mi buen amigo, el doctor Germán Cardona, estaba en desacuerdo. Cinco cosas que no sepan de David Luna. Soy una persona que comenzó su carrera política desde la base y la he hecho escalón por escalón. No me he brincado ninguno. Tengo una familia conformada por Laura, que es barranquillera, Julieta, que es mi hija de siete y Alejandro, que es de cuatro. Pero en el fútbol la familia está dividida. Laura y Julieta, el junior, y David y Alejandro, furibundos de millonarios. La tercera, amo el servicio público. Y me he dedicado a esto toda mi vida, sin investigaciones, sin sanciones, porque yo creo que la política es un arte. Es el arte de servir y no la de servirse. La política y los negocios son incompatibles. Y siempre, quien meta la mano donde no debe, terminará en la cárcel. La cuarta, soy bien regular para bailar, pero mi señora me ha venido entrenando. Sí, ¿y cómo hago con las clases? Me cuesta ese trabajo veloz hombros. Y la quinta, pues que en Barranquilla, en Cartagena, en Cincelejo, en Montería, me dicen el cacha, el cachaco. Listo, bueno, entonces ahora vamos a su oficina. Esta es mi oficina y esta es la sala de juntas, donde usted quiera. Pues si quiere aquí en su oficina, me parece que aquí tiene... Donde usted quiera, como ustedes quieran. Aquí, aquí, nos sentamos unos minutos. ¿Cuál es el diagnóstico, muy brevemente, que usted hace hoy al gobierno? Muy preocupante. Y yo creo que los colombianos lo están, porque el presidente Petro se dedicó a echar discursos, a polarizar, a estigmatizar y no a gobernar. Bueno, empezamos con los comentarios, que es el eje central de esta entrevista. Me encanta la forma como está defendiendo nuestro país, como le dicen las verdades al presidente Petro y a este gobierno. Bueno, usted, sin pelos en la lengua, para decirle al gobierno nacional lo que está haciendo y dejando de hacer como lo dice Patricia. Pues gracias a Patricia, y sí, sin pelos en la lengua, con absoluta firmeza, pero con respeto. Para debatir y para hacer oposición no hay necesidad de gritar, no hay necesidad de insultar. Yo creo que el país quiere mesura y quiere sensatez, pero quiere firmeza. Y yo creo que la firmeza es fundamental para decirle a un gobierno que deje de mentir, por favor, que se dedique a ejecutar, porque nos prometieron un cambio y el cambio se ha quedado en palabras. El verdadero cambio es hacer, es ejecutar. Trabaje y deje trabajar. Nunca han hecho nada y ahora sí son los salvadores. Petro es el mejor presidente de Colombia. Total respeto por ese comentario. Yo respeto mucho a quien votó por el presidente Gustavo Petro, a quien cree o todavía cree en él, pero ese cuentico de trabaja y deje trabajar es producto un poco de la falta de investigación. En Colombia hay tres poderes, el ejecutivo que es el presidente, el judicial que es la corte y el legislativo que es el congreso. Que es el control político. Al congreso le toca hacer control, porque si no tendríamos un rey o tendríamos un emperador o un dictador. Entonces, precisamente una de mis dos funciones es ejercer control. Y por eso yo dije se están robando la plata los carrotanques. Y por eso yo dije en el Cauca estamos perdiendo el control. No por nada distinto que por una alianza mafiosa del Clan del Golfo y el cartel de Sinaloa. ¿Hay algo que usted le rescate al gobierno Petro? Sí, yo creo que el presidente Petro ha hecho dos cosas muy valiosas. La primera, que ha tenido la valentía de salir con todo su equipo de trabajo a gobernar en algunos departamentos. Hay que desbogotanizar Colombia. Hay que regresarle la autonomía a los departamentos. Este país no puede tomar todas las decisiones en Bogotá. Y en segundo lugar, me parece que el presidente Petro acertó cuando el pasado 20 de julio se quedó en el recinto del Congreso a oír a la oposición. No se de usted tan indolente de no apoyar una reforma cuando uno de los pilares trata de darle a los trabajadores la oportunidad de pensionarse cuando cumplen su edad de jubilación. Así no hayan alcanzado las 1.300 semanas cotizadas que exige el régimen de Prima. Que nos dejen de creer bobos o pendejos y no comamos entero ni nos dejemos meter los dedos en la boca. Metamos ahí un poquito al análisis. Claro que hay que fortalecer los subsidios de los abuelitos, pero para eso no se necesita ley. Segundo, claro que hay que eliminar los subsidios a las altas pensiones. En eso estamos de acuerdo, pero en lo que no estamos de acuerdo es que una persona que con mucho esfuerzo ha cotizado sobre un salario mínimo y solo llegó a 300 semanas le van a devolver sus ahorros al 0% de interés, mientras que hoy la ley se los devuelve al 4%. O una persona que con mucho esfuerzo va cotizando 980 semanas, llega a mil pero no alcanza a pensionarse, hoy podría solicitar que le devuelvan esos ahorros al 4%. La reforma al presidente Petro lo que quiere es entregarle un puchito mensual de 150 mil o 200 mil pesos. Por eso no estoy de acuerdo con la reforma pensional. En cuanto a la reforma a la salud, que también usted ha sido crítico, le dicen, estimado senador, con mucho respeto usted y su familia no usan los servicios de las EPS y actualmente desconoce el día a día de los colombianos que más son los servicios que son negados, que toca instalar tutela para que presten el servicio porque las EPS juegan con la salud de los colombianos. Yo creo que la salud requiere ajustes. Me parece que es clave llevar los servicios a los municipios más alejados. Creo que a médicos, enfermeras y auxiliares hay que pagarles mejor. Siento que hay una gran demora por ausencia de especialistas, pero eso se puede mejorar sin acabar con el aseguramiento. Si a usted o a mí, Dios no lo quiera, nos da un cáncer, nos toca salir a enfrentar un tratamiento. Ese tratamiento puede costar 500, 600, mil millones de pesos. Esa plata no la tenemos ni usted, ni yo, ni el 90% de los colombianos. ¿Cómo se hacen esos tratamientos? En un sistema de solidaridad. Usted y yo, que no nos hemos enfermado, terminamos subsidiándolo. Eso es lo que quiere acabar esta reforma. Y a mí eso me parece negativo. Le dicen, nunca dijiste nada en el gobierno de Duque, quiere desprestigiar a este gobierno, a punta de mentiras y falacias, pero este gobierno no lo permitirá ni los colombianos que votamos por Petro tampoco. Lo primero que hay que contestar es que este país no se divide entre Uribe y Petro. Hay gente que pensamos distinto a Uribe y a Petro. Y yo soy uno de ellos. Porque le dicen, ojalá el señor Luna recuerde cuántos de sus amigos y copartidarios están en la cárcel por corruptos, bandidos que han recibido todo su apoyo y el de su partido Cambio Radical. Pues que tiene toda la razón. Todo bandido y corrupto se debe pudrir en la cárcel. Sea de Cambio Radical, del pacto histórico, del Partido Verde o de un partido religioso. Ahí no debe haber, bajo ninguna circunstancia, ningún tipo de excepción. Pero le complemento una cosa. Llevo 27 años en el servicio público. Comencé como presidente de una Junta de Acción Comunal. He sido ministro, he sido senador, representante. Y nunca he tenido una sanción. La responsabilidad penal es individual. Cada delincuente responde por sus actos. Y yo creo que en ese... El partido tiene una responsabilidad política. Quien lo castiga en las urnas es el ciudadano. Este es un partido que claramente tiene personas que se han visto involucradas en escándalos de corrupción. Y tiene que pagar esas personas por eso. Me preguntan, creo que es el único que se perfila para próximamente presidente. ¿Le gustaría ser presidente? Pues hombre, yo creo que toda persona que ha arrancado su política desde chiquito como yo, quiere ser presidente. Pero ojo, no nos dejemos meter en la trapizonda de Gustavo Petro. Petro lo que quiere es que la campaña presidencia comience hoy. El presidente Gustavo Petro lo que quiere es que hoy haya muchos candidatos. ¿Para qué? Para distraer la opinión. Bueno, senador, yo quiero que me hable un poquito aquí de esto. Si quieren, nos pongo a cambiar un poco aquí el plano. Bueno, ¿está su familia? Esta es mi señora Alejandro, mi chiquito, recién nacido y Julieta. Como verá, yo soy creyente de la Virgen. Bueno, vénganlo, vénganlo, invito a la sala juntas. Esta es la sala juntas. Muchachos, ven las gomitas. Ahorita les doy. Le voy a mostrar cinco fotografías de cinco personajes que de alguna manera tienen relación con usted o han tenido relación. Y la idea es que usted en una frase me diga qué significa o lo que piensa de ellos. ¿Listo? El expresidente Juan Manuel Santos. Un gran presidente, un gran profesor y un hombre que cree en la paz como la mejor salida para el conflicto en Colombia. Clara López. La doctora Clara López es una mujer excepcional, una gran contradictora, pero sobre todo una mujer que tiene formas, que respeta a quien piensa distinto. Con ella me he puesto de acuerdo en muchas cosas para construir conjuntamente. María López. Una mujer excepcional, una mujer con temperamento, fuerza, dedicación. Pensamos en muchas cosas distinto, pero hemos podido construir acuerdos cuando lo hemos necesitado. María López. Un gran hombre. Amigo, además. Un gran alcalde, un tipo que se ha preparado durante muchos años para llegar a gobernar Bogotá. Decente, honesto, trabajador, gran papá. El único defecto que tiene es que es hincha Santa Fe. Un maravilloso hombre, un ejecutor, conoce el país como pocos, es un hombre con el cual se puede conversar, con el cual se puede disentir y es un hombre que ha logrado entregarle parte de su vida a este país. Dos atentados que le hizo la FARC y con todo eso sigue viguroso. ¿Lo ve de candidato presidencial? Pues hay que preguntárselo a él, pero seguramente va a ser una gran opción. Senador, muchas gracias por este tiempo y por atreverse a responder lo bueno, lo no tan chévere que dicen de usted en las redes sociales. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por esta gran invitación. Muy feliz, muy honrado. Y esta fue la conversación con el senador de Cambio Radical, David Luna, quien dice que una de sus intenciones es hacer una oposición constructiva al gobierno del presidente Gustavo Petro y que espera que en el 2026 hayan elecciones libres. Nos vemos en un próximo capítulo.